Las últimas semanas en Aguascalientes hemos sido testigos de varios hechos que inquietan a la población y nos dejan ver qué tan vulnerables estamos ante una inseguridad creciente en que vivimos. Primero, nos dieron cuenta los medios de comunicación del hecho lamentable en el que perdiera la vida una deportista que acudió a nuestro estado con dos amigas más a un torneo de golf, la señora Lidy Villalba, que al retirarse del estado fue acribillada por elementos del ejército en los límites de San Luis Potosí, Jalisco y Zacatecas. Se dieron muchas versiones, resultando al final que fueron elementos del ejército que, en un recorrido de vigilancia, confundieron a la golfista y sus acompañantes con personas pertenecientes al crimen organizado, debido a la camioneta que traían. Si la camioneta evadió un reten o no, eso a estas alturas es lo menos importante. El hecho es que tres mujeres fueron atacadas por el ejército, quien las confundió con criminales, hirió a una de ellas, al ayudante de una de ellas y mató a otra, aún y cuando la camioneta ya estaba en alto total y sus tripulantes esperaban una revisión. Eso es un hecho lamentable que le pudo pasar a usted, a mí, a cualquiera. Luego, nos dieron a conocer que en toda la República Mexicana se estaba dando un paro de transportistas debido a que la inseguridad en las carreteras provocaba principalmente que murieran cinco choferes de transporte de carga al día. Así como lo oye, los asesinan por asaltarlos, aún y cuando transiten en autopistas de cuota. Y las autoridades no están más que para pedirles grandes mordidas para que puedan transitar tranquilamente por nuestro país. Un derecho de piso, pues, que a estas alturas se ha hecho inútil pagar, según dijeron los líderes de los propios choferes. Cerrando semana, nos informan del terrible asesinato de una jovencita universitaria de 19 años en la comunidad de Santa María de Gallardo del municipio de Aguascalientes. Hechos que marcan de nuevo a nuestro Estado y que provocó que en redes sociales se diera un apoyo rotundo y una denuncia pública generalizada por la inseguridad en que vivimos en el Estado. A estas alturas, también es irrelevante si el hecho es catalogado como feminicidio o no, cuestión que llevó a una gran discusión en los chats políticos que existen en el Estado. Aquí lo relevante es la muerte de una jovencita en su propia casa, donde se supone que debemos sentirnos más seguros. Pero dígame usted, ¿quién no ha sido víctima de algún delincuente en los últimos años? ¿A quién no han asaltado? ¿Qué mujer no ha sido víctima de violencia en su vida? Aguascalientes es el cuarto Estado del país donde hay más violencia en contra de la mujer. Le aseguro que conoce usted a más de una persona que ha sido víctima de la violencia y la inseguridad en que vivimos. Y nuestras autoridades, sean federales, estatales o municipales, no han dado el hacho para atender la situación. Estamos en la puerta de las campañas. Las candidatas a gobernadoras son mostradas constantemente en diversos medios de comunicación, digitales, impresos, radiofónicos, televisivos. Y solo una de ellas, Anayeli Muñoz, puso el dedo en la llaga y habló de la inseguridad en el Estado y de la violencia contra la mujer. Las demás, como las avestruces, escondieron sus cabezas tras los consejos de sus asesores y jefes de campaña, que les dijeron que no es sano entrar a una campaña hablando de la inseguridad. O cuando menos, no se les vio manifestarse. Mas yo le pregunto a usted, ¿queremos gobernantes, que sepan la situación en que vivimos? ¿Cómo está la seguridad en el Estado y la ataquen? O solo gobernantes que sepan de ella y la dejen pasar. Ya hemos tenido gobernantes que lo dejaron pasar. Y lo único que se obtuvo fue mayor inseguridad, secuestros, asaltos, robos y asesinatos a la orden del día. Se ha abandonado la prevención, se ha abandonado la seguridad y se ha abandonado a la ciudadanía. Nos han dejado solos y somos rehenes del crimen organizado. La sociedad hidrocálida extraña a un finado general Hidalgo Eddy. Polémico, sí. Controversial, sí. De mano dura, sí. Pero de resultado, sí. Querido y respetado en este Estado. Le duela quien le duela. Fue un hombre que trajo la tranquilidad al mismo. Espero que nuestras candidatas, con humildad, reconozcan el problema. Hablen de él, hagan propuestas serias y lo enfrenten, para que tengamos nuevamente un Estado seguro en el que nos sintamos con confianza al caminar en sus calles a cualquier hora, al estar en nuestras casas y podamos decir que sí le daríamos las llaves de nuestra casa a nuestros gobernantes si salimos fuera, para que seamos nuevamente referente nacional en materia de seguridad. Pero esa es mi opinión, como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Gracias por ver el video.